Yo no os creí Capaces de expiar los pecados Y de resucitar estrellas muertas Y de cantar, de reinventar significados De palabras que nos atormentaban Y de bailar hasta desfalten Y de labrar con dunas y corales Nuestras tablas de la ley Para que puedan brillar Como supimos brillar Solo supimos brillar ¡Gracias! Que alguna vez fui capaz De transfigurar tu miedo en calma Quiero cazar consternaciones Sumiendo cada lunar en tu espalda No bailar nuestro último mar Que todos, todos, todos Nos ven a bailar No sabemos brillar Solo supimos brillar ¡Oh! Tú me enseñaste a brillar Y yo... No me enseñaste a brillar No sabemos brillar ¡Oh! Solo supimos brillar Tú me enseñaste a brillar Y yo... Y yo... Te voy a enseñar Cómo se baila Esteban Y yo... Que todos, todos, todos Nos ven a bailar Como sabemos brillar ¡Oh! 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 Solo supimos brillar Tú y yo... Solo supimos brillar Gracias.